Tras conocer la clasificación de la Universidad del Magdalena en el ranking mundial de las mejores universidades, funcionarios calificaron el logro como uno de los más significativos éxitos de la institución. Esto es un trabajo articulado desde la rectoría de la universidad, desde la facultad, desde los programas, todo lo que tiene que ver con la docencia y la calidad académica, además articulado con todos los temas de apoyo en la parte administrativa. Digamos, es un trabajo integral donde cada uno reconoce la importancia que tiene en el logro de los objetivos de la calidad académica de nuestros egresados y en el tema de investigación. Sin duda alguna, pues este logro es un reconocimiento para nosotros como institución a nivel nacional e internacional y nos damos cuenta que las cosas se están haciendo muy bien y esperamos seguir adelante y manejando muchos proyectos. Es una noticia impactante, lógicamente estremece a la comunidad en el sentido de la felicidad por ese reconocimiento que la universidad se lo merece en estos años y que viene generando un proceso de transformación con gran ímpetu y con mucha seriedad en la generación de conocimiento, no solamente conocimiento universal, sino conocimiento situado, conocimiento contextualizado. Indudablemente, esto es una gran noticia. Hay que resaltar la labor y el liderazgo del ingeniero Pablo Vera Salazar frente a su plan de gobierno y el plan de desarrollo de la universidad, siempre ha buscado posibilidad a la universidad dentro de la mejor institución educativa superior de Colombia. Y aprovechamos la oportunidad para felicitar a la directiva de la universidad en cabeza del doctor Pablo Vera Salazar por estos excelentes resultados que viene presentando en su administración. Desde APU nos unimos y celebramos este éxito, este acontecimiento de gran relevancia para la universidad y en particular para la sociedad de todo el departamento del Mataneda. Cabe resaltar que son 25 universidades colombianas las que figuran en el QS World University Ranking donde solo 1.422 de 31.097 en todo el planeta se consideran las mejores. Entre ellas, esta casa de estudios superiores sobresalió como la única del departamento del Magdalena. Universidad de Magdalena. Aún más influyente e innovadora.